Y hoy, estar aquí en las heras, en esta heras pujante, creciente, inaugurando una moderna terminal de ómnibus, construida también por yacimientos petrolíferos fiscales, recuperada para todos los argentinos, que nos permitirá en un futuro no muy lejano, el sueño, la utopía y la realidad también del autoabastecimiento energético como lo supimos tener los argentinos, pero autoabastecimiento con industrias, con obreros y con todos los argentinos adentro. También inaugurando en este quinto aniversario de la sanción de la ley de democratización de medios audiovisuales en la República Argentina, un verdadero logro y conquista cultural de todos los argentinos, inaugurando el Sistema Federal de Mediciones de Audiencias elaborado por las universidades públicas argentinas, sistema federal, recalco esta palabra, de audiencias que va a permitir tener la verdadera y correcta lectura de cuál es la verdadera audiencia, no de una región del país, sino precisamente de todos los argentinos. Además, podemos ver la señal de la televisión rusa que realmente nos va a incorporar a otra mirada, a otras palabras, a otras ideas diferentes de integración y de mirada del mundo que ayuden a democratizar, no sólo la información, sino lo que es más importante, a democratizar las neuronas, a democratizar las cabezas de todos y cada uno de los argentinos para que cada argentino sea un poco más libre y pueda elaborar su propia idea, su propio pensamiento y su propia opinión sin tutelas de nadie. Estamos también inaugurando en las Lomitas, ahí en los confines de la frontera norte de la patria, en la provincia de Formosa, un nuevo radar hecho en una empresa argentina como INVAP por técnicos argentinos, por profesionales argentinos que están desarrollando tecnología de primer nivel, tecnología de última generación, porque hemos puesto a la ciencia y a la tecnología como una política de Estado. Hoy somos, como lo decía la televisión rusa, hoy somos el segundo yacimiento de gas shale, de gas no convencional del mundo, el cuarto yacimiento de petróleo no convencional del mundo. Hoy volvemos a estar en la mirada de los poderosos, por eso tenemos que cuidar esta empresa, por eso tenemos que cuidar a la patria, por eso tenemos que ser más argentinos que nunca. Cuando uno ve los problemas que se le crean artificialmente a todos los países que tienen gas y petróleo, les pido entonces a los argentinos, tengamos los ojos muy abiertos, tengamos los ojos muy abiertos, las neuronas muy despiertas, los corazones calientes y las cabezas frías para poder defender esto que alguna vez nos quisieron quitar. que no nos vengan a enseñar o que no nos vengan a querer dar cátedra precisamente los que contribuyeron a ese desabastecimiento energético, que por favor tengan todos la humildad, tengamos toda la humildad de admitir que hemos cometido errores. Sabemos que faltan muchas cosas, no somos tan necios ni tan orgullosos para decir que todo lo hemos hecho, pero sí también para que alguna vez, alguna nada más, alguito no más, como decía la copla, alguito no más, nos reconozcan a estos humildes patagónicos las cosas que hemos dejado en el camino para construir una Argentina mejor. Muchas gracias a todos y a todas.